¡Suscríbete! 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 Un poquito de mantequilla le agregamos aquí. Le vamos a agregar sal. Vamos a meter nuestra cebolla en el carbón. Le damos nuestra carne en el asador. Pusimos unos chiles para asar. Ya que alisa nuestra deliciosa carne asada, vamos a empezar a recoger. Lo acompañamos con chiles de agua, cebollitas asadas y ahorita vamos a tener guacamole. Quedó bien rica nuestra carne. ¡Deliciosa! Vamos a picar nuestra deliciosa carnita. La carnita asada. Finamos de picar nuestra carne, ahorita vamos a proceder a hacernos unos deliciosos tacos. Ya nos quedó lista nuestra deliciosa carne asada. Ya hicimos guacamole, salsa mexicana, igual a cebollitas. Nuestro chile de agua le llaman aquí en Oaxaca. O chile de jalecón, le llaman. Repollo, pepinos, rábamos y limoncito. Y su guacamole. Sal. Sal. Vamos a deslustar. Vamos a deslustar esta deliciosa carne. Miren la más. Exquisita carne asada. Muy deliciosa. Deliciosa. Miren. Su guacamole. Su guacamole. Un poquito de sal. Nada más. Y, vamonos a degustar. A degustar. A degustar. Miren. Bien con la cebollita. Bien rica la cebolla. Bien cocidita. Muchísimas gracias por ver los videos. Que tengan un bonito y bendecido día. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.